Música Amanecemos, prende, nos vamos a beber Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá está Lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscarse en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscarse en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer 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 Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Baila como lo hiciste ayer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.